En el nuevo milenio, la música está evolucionando a un ritmo acelerado. Siempre llegando a tu mente y conectando con tus sentidos. La revelación juvenil de México, Forever Discoteque. Forever Discoteque. DJ La Farsa. Farsa Mix. Farsa Mix. Iluminación, Norberto y Eduardo Vázquez. Staff técnico, Los Irresponsables. Producción y Dirección General, Higinio Elgueros. La música ya tiene sentido. Forever Discoteque. Iniciamos. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Viva como pinta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, pinta, que es tu primo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Venga, venga, venga, que nos vamos! ¡Venga, venga, 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 que subimos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Facha, facha, 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 facha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!